Hola, hola chicos. ¿Cómo se encuentran esta noche? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Mirna. Buenas noches, profesor. Buenas noches, señor Valencia. Muy bien. Hoy sí daré los tres minutos de cortesía que suelo dar porque ya esta semana solo veremos una lección y haremos un midterm examen el último día, que sería jueves, suponiendo que no perdemos clases entre semana y nos agreguen el día viernes. Ahora bien, veamos qué más, qué más, qué más. Cuénteme, ¿cómo ha estado su inicio de semana? How was your Monday? Very crazy. Nice, Mirna. But you survived. Usted lo sobrevivió, Mirna, no se preocupe. ¿Qué de los demás? ¿Cómo estuvo su día? Very good, teacher. Nice, señor Valencia. Muy bien. Los demás. Hey, nice to see you, Catherine. ¿Qué tal, señor Galvez? ¿Cómo estás, señor Luis? ¿Cómo ha estado? Good night, teacher. Respondiendo a su pregunta de qué tal ha estado la semana. Bueno, el inicio de semana. Crazy. El día lunes es de loco para mí. Me imagino, me imagino. Un tráfico horrible. Tremendo. Tremendo. ¿Para qué le cuento a ese Claudio? Ese Claudio Alar, tremendo. Ese redondel de ahí del video de un pico. Yo vivo aquí en, digamos que vivo aquí en Antiguo, pero me queda bastante cerca el redondel de Pila. Y también veo ese tipo de causa cada rato. Bueno, es más, yo trabajo ahí cerca del redondel de Pila para ser específico. Y veo esa carretera todo a cada hora y está topada. Sí. Feo. Bueno, ¿qué de los demás? Bastante loco, Luis. ¿Cómo ha estado su, how was your Monday, Mirna? ¿Cómo estuvo su día lunes? Pues con cierta cantidad de actividades que quisiera terminar, pero no me alcanzó el tiempo. Así que quedaron algunas para mañana, pero bien. Entonces diríamos, ¿cómo diríamos qué pasó, Mirna? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien quiere ganarse una estrella? ¿Cómo estuvo Mirna el día de ahora? Sí, señor Gerson, díganos. Good night, everybody. She has a busy day. Exacto. Busy. She was busy. Estuvo ocupada. Muy excelente. Muy bien, señor Gerson. Felicitaciones. He ganado otra estrella. Muy bien, chicos. Zonas 8 y 3. Primero que nada, quiero saber quiénes sí lograron finalizar secciones 1 y 2. Ajá, chicos. Levanten sus manitas. Señor Gerson. Señorita Larisa. Brocio. Señor Luis. Katherine. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Selena. Aleida. Edwin. Vilma. Alejandra. Alejandra. Mirna. Oscar. Miguel. Perfecto. Excelente, señores. Veo que la mayoría lo ha hecho. Ya pueden bajar la mano. Los felicito. Estoy muy, muy orgulloso de ustedes. Perdón. Realmente me han asombrado. Por eso, como me gusta retribuirles, les voy a dar un obsequio mañana a todos en general. O intentaré enviárselos ahora más noche. De ser posible. Tiene que ver con todo lo que vimos. Es un review en un PDF de todos los temas que hemos visto. Solo son imágenes mayormente. Y uno que otro link que les va a ayudar a entrar a videos de YouTube. Que les ayudarán a comprender mejor. O les darán tips cómo usar esos temas en su diario video. Ahora bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, chicos. Es hora de verificar algo. Hoy vamos a hablar sobre. Sí, y no preguntas. Y también. ¿Wh? ¿Quién me puede decir qué son las Wh? ¿Quién me puede decir qué son las Wh? O mejor dicho, cuáles son. Al menos que me diga una cada una. Sin repetir. ¿Sí, señor Gerson? Primera. ¿Who? Ajá. ¿What? ¿What? ¿Why? ¿Where? Por ahí hubo un participante. Una señorita que no la escuchó muy bien. ¿Why? ¿Where? ¿When? ¿When? Perfecto. ¿How? Es otra. ¿Which? Vamos a ver ahorita alguna. Muchas gracias, señor Luis, por levantar la mano. Le voy a bajar la mano. A ver. Les voy a mostrar unas. Estas Wh questions que les voy a mostrar, chicos. Solo lo voy a hacer de una forma superficial. ¿Por qué? Porque hay una... Bueno, para ser específico, hay dos Wh questions que es Who y How, que son un poquito más extensas. ¿Por qué? Porque How tiene ramificaciones. Con How tú puedes preguntar el precio, tú puedes preguntar la distancia, puedes preguntar una manera. Incluso puedes preguntar Contable and Uncountable, solo para que vean una forma de qué tan profundo es How. O sea, How te puede servir para preguntar una infinidad de cosas. Por eso no lo voy a profundizar. Si hay preguntas y yo siento de que esas preguntas, en vez de crearles a ustedes seguridad y respuesta, los va a confundir, les voy a decir que se calmen, que se esperen, que más adelante lo van a ver. Ahora bien. Ahora, qué bueno que ya me dijeron para qué sirven. Voy a tapar aquí y necesito que me vayan diciendo. En inglés, please. Who is used to? ¿Para qué se ocupa Who? Ajá, Carolina. ¿Quién? ¿Para qué se ocupa Who? ¿Para preguntar? Sí, es para preguntar. Excelente, Carolina. Pero Who lo ocupamos para hablar about persons and people. Un ejemplo. Si yo vengo, señorita Carolina, y usted me va a servir ahorita de ayudarte, y le pregunto a usted, Who is wearing a sponge box tissue? Si le estoy preguntando quién está vistiendo una camisa de boda esponja, le voy a usar Who. Y usted me va a venir y me va a decir, ah, Is, y me va a decir quién. Ese es un ejemplo. También puede preguntar de otra forma, o sea, para saber quién. ¿Usted tiene hijos, señorita Carolina? Yes. Perfecto. Imagínese esto, sus niños ya son adolescentes, y de repente un día no llegaron a la casa, a la hora que ellos frecuentan llegar. Llegaron a las tres de la tarde, o llegaron a las cinco. Si usted se recuerda, ¿qué era lo primero que nos preguntaba nuestra mamá? ¿Qué era? ¿Se recuerda, señorita? ¿Dónde? Ajá, ¿qué le preguntaba a usted? Preguntaban a dónde andaba. Ajá, where. Tenemos la primera. Señorita Jessica, ¿qué más le preguntaba a usted? Permíteme, Carolina, ya vamos a continuar. Jessica, ¿qué más le preguntaba a su mamá a usted cuando llegaba tarde y no le decía? Aparte de dónde. ¿Con quién estaba? Excelente. Mire, ahí podemos ocupar con quién estaba. Necesitamos la palabra, o la doble H word, who. Ya llevamos dos, te llamamos where o who. Who y what. Veamos otra. Señor Miguel, cuando usted llegaba tarde de la escuela, y su mamá, bueno, aparte de que nos regañaban, porque sé que nos regañaban mucho, cuando decíamos eso, ¿qué le preguntaba? ¿Aparte de dónde y con quién estaba? Creo que el señor Miguel quedó congelado. Sí, dígame, Marlene. ¿Por qué? Porque llegaba tarde. Ajá. Why are you late? Ya vemos una razón. ¿Qué otra cosa preguntaba? Con quién. ¿Ya preguntamos con quién? ¿Quién? Con quién estaba haciendo. Sí, perfecto. ¿Se fijan? Señor Miguel, se le escucha como si era robot. Ajá, se puede. No se preocupe. Perfecto, que ya lo escuchamos. Si usted tiene mala señal, aunque sea por chat, hágalo. Y si no puede agarrar por chat, sabemos que al menos está aquí prestando atención, señor Miguel, y es lo importante. Pero, excelente. Usted muy bien. Ahora bien. Ya vimos. Las WHQS nos sirven para tener más información. Para poder saber y poder hablar. Pero cada una tiene su misificado. Who is con quién. Es como cuando nos preguntaban. Hey. Who is with you? Y de ahí nos dijeron. Ah. Hey. Where are you? ¿Dónde estás? ¿Y con quién? También preguntaban. Hey. Why are you late? ¿Por qué estás tarde? Y hay una, que es la última, que es what. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Eso, para eso nos sirven eso. Hay muchas más. Ejemplo, when. ¿Alguien sabe para cuándo ocupamos when? Dígamelo en inglés, una sola palabra. Ajá. Time. Excelente, Verónica. When we talk about time. ¿Para qué ocupamos which? Ah, por cierto, Mirna. La estrellita a Verónica, de que nos ayudó. Which is about decisions. O sea, cuando yo le pregunte a usted. Oh. Which option do you choose? ¿Cuál opción escoges? A or B. Who? Es para hablar sobre posiciones. Y cómo es sobre procesos o maneras. Cuando les digo que how es muy profundo. Es por sus ronificaciones. Y esas son. Aparte de how. ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era la otra? Es acerca de frecuencia. Un ejemplo. Supongamos. Yo estoy haciendo una entrevista de trabajo. Ah. Vamos a ver. Al señor Ronald. Yo le estoy entrevistando al señor Ronald. y estamos teniendo la entrevista de trabajo en la gran vía dígame señor ronaldo halón dacete que tu vídeo cuánto le se tarda usted en estar aquí en nada en la gran vía 30 minutos perfecto cómo responderíamos eso podría decir hey me 30 minutos o incluso lo mejor sería standing around 30 minutos. ¿Por qué around? Porque es alrededor. No siempre vamos a llegar en 30 minutos. Puede que haya un accidente o algo más. Excelente. Muchas gracias, Sr. Ronald. Ahora, ¿Qué hay de los otros dos? ¿How much? Es para preguntar un precio, un ejemplo. Señorita Larisa, imagínese esto. Usted anda ahí en la Gran Vía también y se metió a esa imagen que acaba de ver unos, unos tacones hermosos que usted ya se imaginó ocupando los del 24 y del 31. ¿Cómo preguntaría usted el precio de esos tacones? How much? Exacto. How much is it? Is, Hills, it, no sé. Is it. O, how much? Hills, shoes, no sé. Are, those. Y, palabra nueva. I, Hills. ¿Qué? Vamos a ver si está bien escrita. ¿Alguien sabe qué significa High Hills? No. Anybody. Muy bien. Tacones. Exacto. Pero, va separado. ¿Qué? Ahí. Muy bien. Y, pregunto. ¿Está completa esta pregunta? Dígame, señor Luis, ¿qué falta? El signo, pero es el question mark. Question mark. Eso. Excelente. Question mark. Por ahí escuché a alguien más que dijo question mark. Una chica que habla bien suavecito. ¿Puede hablar, por favor? ¿Quién más dijo question mark? Muy bien. Perfecto. Perdón. Ahora bien. How many es para preguntar cuánto. una cantidad. Ahora bien, sabemos que hay contable en un contable. ¿Saben alguien que son esos contables y no contables, correcto? Ejemplo, unas cosas un contable son los granos como la harina. Si yo te pregunto, un ejemplo señor Valencia, ¿cuántos granos de harina cree que puedan haber en una cucharada de tera? Es imposible, ¿verdad? No hay una, algo exacto, o incluso señorita Jessy, que usted va a amar y hace esto, agarra arena entre sus manos y le pregunto, ¿cuánta arena tiene usted ahí? ¿Cuántos granos de arena? ¿Me podría contestar? No, no, es imposible. Exacto, para eso tenemos un contable y también tenemos al viceversa, los contables. Ejemplo, uno, veamos, vamos a ver qué podría ocupar. Bueno, hay muchas cosas que son contables, naranjas, etcétera, etcétera. Pero ese tema, ese en especial de los contables en un contable, lo van a aprender luego. ¿Por qué? Porque van a ocupar how much and how many. How many contables, how much un contable. Pero eso lo van a ver luego. No le presten atención, no lo escriban aún. Por el momento solo aprendan. Ahorita esto. How es una manera. How long frequency. How many es cantidades. Ejemplo. Pregunta rápida. Vamos a ver, vamos a ver. How many pets do you have, Angélica. ¿Cuántas mascotas tiene usted? Good night. I have one dog. Perfecto. No, excelente. Lo hizo perfecto, Angélica. Y si se fijan, ¿cuál ocupé? How many, how many pets do you have. ¿Cuántas? Ahora ya saben cómo preguntar. Precios, cantidades y frecuencias. ¿Preguntas, chicos? How long es para preguntar frecuencias. Ejemplo. La pregunta más ocupada. En una entrevista de trabajo es. How long does it take it to be here? How long does it take it to be here? ¿Cuánto tomas para llegar aquí? O sea, cuando te preguntan, hey, do you have your own transportations? Cuando tienes tu transporte propio, dice, no, I don't have it. Ah, I use the public transportation. O I travel by autobus. On bus. Ah, and how long does it take it to be here? Ah, around, tanto. Así. Este es solo un ejemplo. Regularmente, puedes hacer así y puedes preguntarle algo con verbo to be también. Como ejemplo. ¿Con qué frecuencias estás en Santarana? How long are you in Santarana? Ah, I am there twice a year. Dos veces al año, por ejemplo. Por eso les digo, estas partes, como si te fijaran ocupe do y ocupe ahora be. A esto se le llama auxilio de bear. Porque los pueden ir cambiando. Pero eso lo van a ver luego. Que los voy a confundir. Ahorita. ¿Preguntas? Yo sé que tienen muchas preguntas, pero ¿algunas en específico? No. Muy bien. Vamos a ver el video, chicos. No. Muy bien. Hi, everyone. This class, you'll listen to a conversation titled, Are You From Sol? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece el video? Sí, chicos. Todo bien, chicos. ¿Están confundidos? Los escucho muy calladitos. Sí, señorita Merino. Todo bien, tío. Perfecto. ¿Qué de los demás? Todo bien, tío. Perfecto. ¿No están confundidos o algo por el estilo? Todo bien, tío. Todo bien, tío. Muy bien. Todo bien, tío, quizás porque es luna. Bueno, muchas gracias por ese chiste. Puede ser. Esperemos de que sea eso. Muy bien, chicos. Si se fijan, aquí me van a decir, Hey, teacher, where are the WX questions? Es cierto, aquí no están. Si se fijan, Tim vino y preguntó de una sola vez, Hey, are you from California? Y ella respondió con una yes, no question. No. Ella dijo, well, my family is in California now, but we are from Korea, original. Ahí ella ocupó de una sola vez. En vez de decirle, no, I'm not from California, especificó y tiene más información. ¿Hay alguna forma de cómo sacar más información? Obvio, doble esfuerzo. ¿Cómo hubiéramos preguntado con una doble expresión? Esto, lo primero, lo de Tim. Sí, dígame, Jessica. ¿Cómo lo hubiera? Where are you from? Ah, exacto. Hey, where are you from? Ah, I'm from Korea, original, but my family right now is California. Perfect, Jessica. Estrellita para usted. Bueno, vamos ahora. Necesito una chica y un chico de voluntarios. ¿Yo? Excelente, señorita Merino. ¿Un chico? Ajá, chicos, chicos, represéntenos, que no nos ganen. Se vean que también estamos listos. Bueno, lo vamos a hacer ideocráticamente. Nos va a ayudar, señor Valencia. Lo que vamos a hacer será lo siguiente, algo facilito. Vamos a dramatizar esta conversación pequeñita. Solo que en vez de decirle Tim, le va a decir Oscar. Y en vez de Jessica, ¿cómo quiere que le digamos a usted? Emi, está bien. Perfecto. Emi, le vamos a decir Emi. Go ahead, chicos. Quiero escucharlos. ¿Estás de california, Emi? ¿Estás de california, Emi? Bueno, mi padre es de california ahora. Pero yo soy de korea originalmente. Oh, mi madre es de korea. ¿Estás de seúl? ¿Estás de seúl? No, no, no estamos de seúl. Estamos de... I'm young. So... So... Is your piece... So, is your piece... Language Korean? Yes, please. Perfecto, excelente. Aplausos, chicos. I'm so proud of you. Solo cositas. Si se fijan... So, is your first language Korean? ¿Está bien? Miren cómo respondió ella. Con la forma corta. Yes, Iris. ¿Se recuerda que hablamos de esto la semana pasada? Sí. Aquí tenemos un excelente ejemplo. Ahora bien. Ustedes lo hicieron excelente. Los dos. Emi, yo sé que usted tiene una facilidad de sonar bastante normal al momento que lo va leyendo. Está bien. Pero, como siempre, tenemos que ir practicando un poco más para saber ciertos, digamos, pronunciaciones. Lo mismo va para usted, señor Valencia. Usted lo hizo muy bien. Pero, ejemplo. Esto es Korea. 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 Ajá, no es Corea, es Korea. Y aquí es Korean. Korean. Ahora, este es First. 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 No es Pierce. Es First. En el caso de originario, ¿cómo sería la pronunciación? Originally. Excelente. Ok. Gracias. Thank you. Por eso estoy orgulloso de ustedes. Palabras como, o bien, Ali. Veamos que otra. Veamos que otra. De John. De John es porque es un nombre. Ahí es un poquito, digamos, pasable. Si alguna vez, si alguna vez ustedes pronuncian mal en otro nombre que no sea extranjero, que no sea inglés, perdón. Está bien. Hay nombres súper difíciles, en especial en la línea. Así es que no se preocupe. Muy bien, chicos. Ya que ya vimos cómo preguntar Yes y No Questions, vamos a practicar un poco. Les voy a dar, ahorita, dos minutos para que piensen en una Yes y No Question. Solo lo van a preguntar y el otro va a decir Yes y No. Y luego esa persona que responde Yes y No le va a preguntar a otra. Él va a elegir. No le voy a elegir yo. Ejemplo. Bueno, supongo que a mí me toca. Luis. Are you tired? No. Just no questions. Ahí le faltó. Vamos. You can do it, Luis. You can do it. Le voy a poner el video para que vea el ejemplo. Ahí está lo último. ¿Qué decíamos cuando era No? Poníamos No y después qué? No, it is. No, I'm not. No, I'm not. Ah, porque es en negativo, ¿verdad? Exacto. Y estamos hablando no de un it. Estamos hablando de un usted. O sea, le estoy preguntando yo a usted. Bueno, como yo le pregunto al señor Luis, viene Luis, va a venir y él va a decir su pregunta a la siguiente persona. Él va a elegir directamente. Muy bien, tiene dos minutos desde ahorita. Go ahead, chicos. Gracias. Ya pasa un minuto, chicos. Ya casi, ya casi. También se vale preguntar sobre otras personas. Muy bien. It's time to start, chicos. Muy bien. Señor Luis, ya que yo le pregunté, es su turno. Escoja a su víctima y pregúntele. Voy a buscar a ver a quién podemos. ¿A Leida? Señorita Leida, ¿puede ayudarnos? Sí, yes. Go ahead, Luis. Pregúntele una yes, no questions. ¿Cuál es tu opinión? No, ese no es una yes, no questions. Recuerden esto, chicos. Las dobles questions no son yes, no questions. Las dobles questions son para más preguntas. ¿Cómo es una yes, no questions? Es simple. Es una pregunta en simple present. Pregúnteme. Solo van a preguntar un ejemplo. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Yes, yes, I do. Aunque no sea bañado. Pero vaya, ¿qué pasa si sí es honesto? Le va a decir que no. A su mejor amigo ahí en secretito le va a decir no. No. Este es con el verbo do. Ahora bien. ¿Cómo sería una con el verbo be? Es como la que yo le hice a... Al señor Luis. Algo facilísimo. ¿Qué es lo que yo le hice a... Are you tired? Es lo que yo le pregunté. Él podría haber preguntado algo como... Are you happy? Are you a student? Y así pueden preguntar lo que ustedes quieran. Are you a shy? Are you a man? Incluso pueden preguntar de otras personas. Aquí les va un ejemplo. Is... Vaya. Is... Esa es una. Estoy preguntando de alguien. Hey. Yes. Who is? Pueden preguntar lo que ustedes quieran. Estos son algunos ejemplos. Muy bien, señor Luis. Continúe. Pregúntele a la señorita Angélica. Me quedé así. Ya me puse que pensar, Peter. Sí, dígame, señor Valencia. Le voy a responder la pregunta al señor Valencia y usted haga una pregunta. Yes, no questions. Fischer, una pregunta podría ser, digamos, a Luis. Luis, are you work today? Esa sería una pregunta, sí. Para después de acuerdo. Sí. Excelente pregunta, señor Oscar. Pero lo que sucede es esto. Ahí, para hacer esa pregunta, tiene que ocupar un auxiliar que yo no le he enseñado y creo que aún no lo han entendido. Bueno, como todos ustedes son tan buenos y absorben como una esponja, se los voy a medio a enseñar superficialmente. Si vamos a preguntar sobre una acción, como la que dijo el señor Valencia, vamos a preguntar. ¿Por qué? Porque esta es una acción. Recuerden, el verbo to be lo ocupamos para expresar emociones y también hechos. Un hecho es, señor Valencia, que usted es salvadoreño, you are a salvadoreño, otro, you are a student, otro, you are a man, otro, you are 35 years old. Bueno, no sé, eso creo, muy probablemente sea una mentira, pero es un hecho que lo estuvo. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos hablar de acciones? Vamos a hablar con Du. Pero, hay algo que yo no les he explicado del Simple Present y que quería al menos darme el tiempo ahora para hacerlo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero venir y hablar de una tercera persona? Yo le puedo venir un ejemplo y le digo al señor Valencia, hey, how is Luis? ¿Cómo está Luis? Yo voy a preguntar. El señor Valencia me va a decir, oh, Luis. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo lo vamos a poner? No, vaya, yo le he preguntado eso. How is Luis right now? ¿Qué, cómo está Luis? ¿O dónde está Luis? Where is Luis right now? Dejémoslo así, es más fácil. Where? Where is Luis right now? Viene el señor Ostrom, dice, Luis is words. ¿Ven alguna diferencia en los verbos, en la composición? El works. Words. Le agrego la... Perfecto. Cuando hablamos de terceras personas, ¿y cuáles son esas terceras personas? ¿Alguien ayuda a mí? Ajá. ¿Cuál otra? Sí, 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 sí. We. No, we no. We no es tercera persona. No. Estas tres nomás. He, she, it. Cuando hablamos de he, she, it. En simple present, o sea, esta estructura que es subject, verbo, complement, al verbo le vamos a agregar una S. ¿Por qué? Porque el que se inventó el inglés dijo, no, yo quiero que cuando hablemos a terceras personas, se le agregue una S al verbo. Ver plus S. Así. Simple. Sencillo. No, yo quiero que se le agreguen a eso. ¿Por qué les enseño esto? Porque van a haber ocasiones como en have y en do, cuando queramos preguntar con terceras personas, que no vamos a poner do he, vamos a poner das. ¿Por qué? Porque hay una regla. Exacto. Hay una regla que dependiendo el verbo, la terminación del verbo, se le va a agregar E, S o una sola S. Eso es en simple present. Pero eso se lo voy a ir adelantando poco a poco. Es un tema bien complejo, señores. Pero no se preocupen, son bien inteligentes. Aquí hay un ejemplo. Vamos a poner otro. Señorita Stephanie, ¿usted qué se dedica? Stephanie, yo sé que ya nos lo dijo, pero ¿podría recordarnos, por favor? Sí. Vaya. Supongamos que la señorita Stephanie vuela aviones. Es a pilot. Vamos a poner. Muy bien. ¿Cuál es el verbo para volar? Fly. Fly. No vamos a venir y poner fly. No. En verbos como estos, la regla dice que la vamos a poner. Y, S. Fly. Airplanes. Esta regla. Se la voy a pasar hoy. Eso es un tema que ustedes van a ver. Más adelante en profundidad. Pero, como a mí me tocaba, en lección 1 y 2, mostrarles sobre Simple Present, se los voy a mostrar a profundidad a ustedes. Se los voy a enseñar por completo. Simple Present, no solo usando el verbo B. Intentaré darles el uso para el DOO también. Recuerden, DOO es para expresar acciones o actividades. ¿Dudas o preguntas, chicos? Sí, dígame, Jessica. Teacher, es que yo había hecho una pregunta, pero después entré en duda, entonces no sé. No se preocupe, aquí estamos para eso. Dígala. Vaya, puse ese, are you have two brothers, o en ese caso sería, do you have two brothers, en pregunta cerrada. Sería la segunda opción. Exacto. Ok. Ahora bien, ¿por qué sería así? Porque si intentamos encontrar sentidos, are you have two brothers, es como, ustedes son, tienen, o sea, do you have two brothers, aunque, si la quieres hacer con verbo to be, ¿Puedes decir, are you two brothers? Suponete, yo le estoy hablando con Gerson y con Mirna, veo que los dos están ahí parados. Hey, are you two brothers? O sea, son dos hermanos. Yes, just dos. Or no? We are three. Or we are four. O sea, mires y pides de formas. Ahora bien. Consejo. Y este tip me lo dio un, un teacher hace un montón. Cuando nos sintamos bloqueados, cuando lleguemos a cierto nivel en inglés, vamos a tener cierto conocimiento, vocabularios, más que todo. Y cuando nos sintamos bloqueados, que no sepamos cómo decir las cosas, procuramos buscar otra alternativa para decirlo. Otra forma con lo que nosotros sí sepamos. Vaya, ejemplo. No sabían cómo ocupar el do. Busquemos una forma de cómo hacer preguntas con el B. El B, sí, ya nos lo podemos. Pero van bien. Si tú dices, do you have two brothers? Estás preguntando excelente. Tienes dos hermanos. Y otra vez, sí. Yes, yes I do. Ahora, ¿preguntas? No. Sigamos con una ronda de preguntas para sus compañeros. Ajá, señor Luis, ya pensó en una. Vaya, teacher. Sí tengo una, pero la pregunta que quiero realizar, quiero que usted me saque la duda si es fútbol o para, o soccer. Vaya, es soccer. Fútbol. Es soccer. Exacto. Soccer va a ser literalmente patear. Ver el Madrid, ver el Barcelona, ver a la Alianza, al Paz y a cualquier equipo. Juega aquí en el país. Ahora bien, cuando esté fútbol, va a ser siempre así. Sí, el del casquito, con las hombreras y que el balón es igual al lado. Exacto. Ese va a ser fútbol siempre. A menos, o sea, en idioma inglés, ese siempre es fútbol. Vas a Australia, vas a Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Ah, fútbol es fútbol. Ah, pero vas a ir a ver el mundial. Ah, soccer. Ahora bien, la pregunta estaría bien elaborada si la hiciera de la manera de, ¿as you play soccer? No. ¿Por qué? Porque es una acción. Ahí es, ¿do you play soccer? Recuerden, va. ¿Para qué ocupamos Dú, señores? Señorita Katherine, ayúdeme. ¿Para qué ocupa Dú, usted? Para acción. Excelente. ¿Y para qué ocupamos B? Estrellita Matilde, por favor. Emociones. Por emociones y hechos. Excelente. Recuerden eso, así se les va a facilitar. Ajá, señor Gerson, dígame. Si estás utilizando el ejemplo de Luis, podría ser también, ¿are you a soccer player? Excelente. Y ahí vamos a decir, no, I'm not. Oh, yes, I am. Perfecto, señor Gerson. Yo tengo una pregunta, no sé si está bien. Dele, dele, señorita Matilde. Carolina, we'll go to war tomorrow. Morro. No sé si está bien. Realmente no está bien, Matilde. ¿Por qué? Porque comenzó con un subject y las preguntas nunca comienzan con un subject. Segundo, usted sí va bien adelantada, Matilde, porque ya quiere aprender del futuro y ni siquiera hemos visto el pasado. Pero calma, calma. Por eso le dije, no sé si está bien. No, y está, está bien, está bien. Al finalizar de este módulo, yo les voy a enseñar algo llamado Present Continuous. El Present Continuous habla sobre acciones que son continuas. Ahora bien, el Present Continuous también se puede hacer preguntas a un futuro no muy lejano. Como, hey, are you working tomorrow? ¿Y te voy a decir no? No, no, no. Sí, chica, es una consulta. Sí. A la pregunta del compañero se le podría, otra forma que se podría hacer es, do you like play soccer? Excelente. Y ahí estás ocupando el dúb. Ahora bien, ¿cómo lo haríamos con B? Aparte de, are you a soccer player? Creo que no hay, creo que ahí está yo he topado porque me estoy tratando de pensar ahorita en una y no, nos queda de tarea eso. Ahora, muy bien, señor Luis, esa fue su pregunta para la señorita Angélica. Díganos, señorita Angélica, are you a soccer player? No, I'm not. Ahora, perfecto, elija a su víctima y pregúntele. Verifica la lista. Alejandra, Alejandra, ¿Puede ayudarnos? Sí. Pregúntele, señorita Angélica. ¿Hungry? ¿Cómo fue? Are you hungry? Yes. Ajá, ajá, no, ahí no está bien, Alejandra, dígalo completo. Diga, yes, I am. Yes, I am. Perfecto. Claps por Angélica. Se puede contestar también, yes, I am hungry. Sí. Bueno, es que cuando lo decís, yes, I am hungry, deja de ser una yes, no, pues, por ser una cuestión normal, una cuestión completa. Ahora bien, si vos sos de pocas palabras, eso es tímica, pasa con yes, I am. Y ahí. Ahora, díganos, señorita Alejandra, escoja a su víctima y pregúntele. Ok. Espera, me está abajo. A Catherine. Catherine, ¿Puede ayudarnos? 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 No lo escuchamos, Catherine. Creo que está teniendo problemas con el audio. Muy bien, Alejandra, creo que le tocará elegir otra víctima. No sé. Chan, 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 chan. Jessica, ¿Puede ayudarnos? Yes, I can. Bueno, pregúntele. Do you drink coffee? Yes, I drink coffee. Está bien, teacher. Yes, I do. Pero vaya. O sea, la respuesta está bien. porque ya te pregunto hey, do you drink coffee? como vos tomas café y vos dices yes I drink coffee si yo tomo café yo creo que me puse nervioso no escuché el do era yes I do no, pero lo dijiste bien, te voy a explicar porque, porque la pregunta está abierta hay otra cosa que quiero que entiendan está bien el aprender gramática pero comencemos a pensar en inglés perfecto si yo quiero hacerle una pregunta de yes no questions a la señorita Jessica cerca del café es do you like coffee? yes I do yes I like it me va a decir ella esa es una yes no questions ahora bien la pregunta que usted hizo Alejandra está perfectamente estructurada como una simple present questions pero con única diferencia que por mucho que le busquemos a esa pregunta no existe una una yes no questions completa porque hey do you drink coffee? hey yes I drink coffee podría decir que no sí puede decir no I don't drink coffee because I feel bad something like that muy bien excelente ahora bien eh una última pregunta vamos a hacer y luego quiero sacar el recuento de cuántas estrellas llevamos ahora hasta el momento díganos señorita Jessica su víctima es ojalá eh Miguel Ángel ya tenés mejor señal Miguel pregúntele are you angry? angry 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 voy a buscar díganos sí Miguel díganos ¿te nos ha dado sí o no? I'm no ajá no I'm not perfecto Miguel excelente ahora bien díganos señorita Mirna ¿cómo va el top 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 de estrellas? ok Alejandra lleva una estrella Gerson lleva dos estrellas Katherine lleva una estrella Ingrid lleva una estrella Eunice lleva una Oscar Valencia lleva una Matilde lleva una y Verónica lleva una quiere decir que solo hay alguien que lleva dos y es Gerson a mí me dio una hora no me la anotaron vaya ahí ya tenemos a quien lo anoté a Jessica vaya ya le cayó el reclamo a ella pobre Mirna muy bien lo siento lo siento ya la anoté excelente vaya señores para que esto se ponga más interesante he estado pensando en el premio cuando termine el curso la persona que más participe y que pueda vea el esfuerzo como ha brillado pienso darle un código un código de pedidos ya pero eso va a ser parte le voy a decir de todo lo demás por chat pero de eso se va a tratar para que le pongan más amor y más empeño porfa participen no tengan miedo de equivocarse preguntas sobre la clase señores dudas consultas con las lecciones seguimos porfa denle con todo esta semana tómenlo con calma solo lección 3 dígame Mirna yo tenía una duda con respecto a los verbos que se ocupan para hacer preguntas de sí o no ¿cuáles son los básicos digamos o se pueden usar todos los verbos bueno lo diremos de esta forma tú puedes ocupar todos los verbos para preguntar porque existen muchas formas pero no son exactamente que te tienes que fijar en los verbos tú lo que tienes que fijarte es en el auxiliar yo sé que ya los aburro ustedes como auxiliar y ver auxiliar y ver auxiliar y ver pero ya conocimos vi ¿qué otro auxiliar y ver hemos conocido? y hoy lo conocimos du y su contraparte das das se ocupa para y solamente existe can existe must existe veamos cuál es el otro si me he ido si me he ido y su contraparte has has es para todos estos son auxiliar y per no se joloten no los anoten te quisi yo sé que les están bien y todo cada uno va a servir para algo estos son algunos de los auxiliar y ver que van a ver alrededor de todo 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 el aprendizaje del inglés con todos ellos y con los demás se pueden hacer yes no questions con todos y te voy a poner al menos aquí unos cuantos ejemplos must significa como tenés que be have también significa como lo mismo como que tenés que hacer algo pero no te dan tanta fuerza are you married ese es con be tú me vas a decir no I'm not yes I am do you do the homework es otra can you help me please es otra es qué significa help teacher help ah perdón me comí la fe también tengo hambre señor help lo siento ya los voy a dejar ir es y si le digo are you hungry are you hungry si quieres va ahí si usted viene Carolina me dice hey teacher are you hungry yes I am I'm starving excelente pregunta yes no question Carolina estrellita para Carolina no si dijo no no teacher soy yo mati perdón matilde lo siento ya le estoy asignando es que me sale el cuadrito verdad verdad ya dije tiene preferidas profe no matilde lo siento how do you be how do you be working in sorry bueno bueno estos son unos ejemplos no se vayan muy allá son ejemplos que nosotros podemos responder con yes no pues no importa cuál todos podemos decir hey yes hey do you no I'm not married I'm single do you do you do the homework yes do can you how me please yes I can no 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 you mustn't have you been working since Saturday no I haven't todos los auxiliares tienen versiones de yes no cuesta a ese punto quiero llegar cuáles pueden ocupar más estos be do and that en que bastante en eso esos son los que más vas a ocupar por el momento muy bien chicos 9-4 vámonos a comer good night chicos se les aprecia yo sé que la clase de ahora fue un poquito turbia y tediosa y un poquito larga y compleja pero ya van a ver les enviaré unas 10 no questions video ahora en la noche o mañana por la madrugada porque tengo que ir a cocinar tanto dudas o preguntas pues yo la verdad teacher le quería eso le quería bueno de mi parte pedirle que que si nos podía compartir más ejemplos verdad porque yo no he quedado satisfecho en que no he entendido pues no he entendido totalmente entonces tal vez con más ejemplos de ahí es donde y te lo digo porque yo no empiezo yo empiezo empiezo con esto del inglés hay muchos aquí me he dado cuenta que ya están bien avanzados entonces yo empiezo y por eso quiero ir tomando más para poder saldar mis dudas está bien tienes toda la razón es normal que te sientas así porque la semana pasada tuvimos que correr la semana pasada éramos muchos más por lo tanto no pudimos profundizar el simple present para que podamos ahorita hacer las yes no questions tenemos que saber sobre el simple present tenemos que saber sobre las terceras personas y tenemos que saber las estructuras y mejor aún el simple present usando do y también usando el be tenemos que conocerlo bien para que si nosotros vamos a poder decir yes I do o no no I don't así es que se los voy a compartir no se preocupen pasen feliz noche más preguntas antes de irnos si puedes compartir el vocabulario porque creo que ahí nos perdemos bastante en no saber cómo se dicen algunas cosas vaya para vocabulario vamos a hacer lo siguiente esta semana yo les tenía una sorpresa para mañana referente al vocabulario y es que vamos a leer el principito si señores mañana vamos a leer el principito así es que me va a decir ah pero cómo voy a venir yo y agarrar vocabulario muy bien leyendo se encuentran palabras que no sabías y recordemos tenemos Macmillan para saber cómo thank you video les envío y el vocabulario mañana vamos con todos con el principito si tienen algún cuento favorito piensen en él para así variar un poquito nos vemos y ya good night good night good night good night